El Pardillo Entonces un poco con tan buenos compañeros de mesa cuando me propusieron venir me sentí un poco sobreacogido porque mi experiencia es mucho más de calle, mucho más limitada. Yo voy a hablar de ejemplos y de experiencias mucho más pequeñas, mucho menos ambiciosas, pero que desde mi punto de vista son ejemplos de lo que nos va a pasar en poco tiempo y son cosas que harán posibles cosas que pensamos muy complicadas de hacer. Mi formación de sociólogo, que hace una década que dije en la academia, pero mis mentores me inculcaron muy fuertemente en el tema de la metodología, lo importante que era para hacer de la sociología una ciencia, la importancia del campo teórico, de la toma de datos, del análisis. Si en algún momento parece que quiero mostrar esa legitimidad, nada más dejo de mi intención, puesto que yo no solo soy un ciudadano y si acaso un ayudante o un pequeñador de algún código que ayuda a la gente a hacer cosas. Mi experiencia es simplemente la observación y no tiene mayor legitimidad que lo que he visto. Mi intervención se resume en esto. Hay un grupo de gente, un grupo de personas jóvenes o ya un poco mayores como yo, que en un momento dado deciden que en vez de la lógica antigua de lo quiero, dámelo, buscar siempre a alguien que dé lo que tú necesitas, a lo que tú tienes derecho, etc. Sin perjuicio de que haya cosas que son fundamentales que se puedan seguir por esa lógica, pero que para determinadas cosas comienzan a pensar que no, que lo que quieren lo van a hacer. No van a esperar a nadie, no van a esperar a nadie, no van a esperar a que alguien lo legitime para pedirlo, ni que les habiliten los canales para hacerlo. Entonces, pues son gente que de repente no creen que los canales que tienen hasta ahora son para ellos, ¿no? Entonces, son gente que también en un momento dado, en determinados ámbitos, se dan cuenta que los actores de la sociedad política, pues partidos, sindicatos, patronal, en el caso de los empresarios, no son bienvenidos en las cosas que hacen. ¿Por qué? Lo único que quieren es que entren en su lógica o que tú, en la legitimación de trabajo que haces, ellos la hacen a la consulta, ¿sí? De repente, pues, no lo intentan. Hay algunos ejemplos, voy a poner dos. Uno es, no sé si lo conocen, la huerta del Rey Morón, en el centro de la calle La Líada, pues era un jardín abandonado, que poco a poco a poco la gente, los vecinos empezaron a usar, y aunque sí ha habido algunas ayudas de los poder políticos y alguna cosa, pero básicamente sigue siendo un lugar en el que se han hecho puertos, hay sitios para jugar a los niños, hay mucha autogestión y se ha hecho muy al margen de lo que era la sociedad política y funciona muy bien. La gente, pues, decidió poco a poco hacerlo. Muy diferente a su gemeno, que estaba al otro lado de la muralla, que fue también una de las cosas icónicas cuando yo era pequeño, que fue la mejor línea del valle, y entonces la diferencia para mí es muy interesante si alguna vez tengo la oportunidad de sugerir un tema de tesis doctoral, la relación social y la política, sugeriré las diferencias entre esos gobiernos sociales en ese vídeo, y me encantaría saber exactamente lo que pasa en el río. Otro ejemplo es algo muy diferente, pero también un seminal para mí. Es una empresa que se llama Working Company, tiene un sitio de coworking en la calle Rioja, y pues, aún siendo una empresa, lo que hacen es montar un espacio en el que la gente, además de trabajar, interactúa, hace cursos, y siempre es lo que está muy abierto a que quien quiera monte allí un seminario o algún tipo de encuentro informado. Todas las semanas hay allí una o dos actividades. Y lo que a mí me interesa en este caso es cómo la lógica, digamos, estatal, la lógica partidista, lo que haría y lo que hace, tampoco lo digo, pero son cosas distintas, es montar una serie de conferencias en las universidades y en las universidades de esta, montaría una accedadora, una incubadora de empresas con edificios, hay varios de Sevilla, intentaría cerrar los proyectos a una serie de burocracias, una serie de estructuras que son manejables, porque la lógica política implica, no es absolutamente negativo, cierta burocracia y cierta estructuración de las cosas. Para determinadas ideas, para determinada gente, para determinadas interacciones, eso es demasiado lento, y la lógica de intercambiar ideas y de hacerlas juntos, ahí no funciona muy bien, puesto que son proyectos más nominalistas los que necesitan. El siguiente aspecto que quería destacar es algo que llevo pensando muchísimo tiempo, y que pregunto a la gente joven con la que yo trabajo, a la gente que está en una lógica distinta, que cuando yo intento explicársela a mis padres, a mi mujer, o a muchos amigos políticos, a la gente como amigos políticos, no me siento, no me da miedo decirlo, ¿no? Es un chupo esa que normalmente no entiende incluso los periodistas, que muchas veces les fascina, ¿no? Mi idea es que hay una mancha de aceite que se espalde, que no acaba de diluirse en el agua, porque no se puede diluir el aceite, pero que va manchándolo todo. Por ejemplo, la desafección por lo público no se limita a los partidos políticos, a los sindicatos, a las patronales, sino se está expandiendo prácticamente todo el ámbito de lo público. Eso es muy peligroso, y el problema está en que las dificultades para volver a traer a la gente 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 a la gente. Pongo un ejemplo. En el mundo del... Yo tengo una empresa de desarrollo web que organiza un congreso de tecnología aquí en Sevilla, y tengo mucha relación con inversores y gente que se dedica a hacer empresas tecnológicas o a invertir en ellas. Últimamente, también quería preparar un poco esto, quería comprobar esta idea. Entre muchos inversores, entre mucha gente que se mueve en ámbitos muy distintos a los negocios, la mera idea de que en un negocio en el que vamos a entrar ya ha entrado capital lúdico, ya ha habido una subvención, ya ha habido determinadas cosas, está provocando mucho recelo. ¿Por qué no juegan con las mismas lógicas que determinadas... Bueno, la historia que... La lógica de inversión y de desarrollo de proyectos que ellos tienen. A mí se me parece peligrosísimo. La imagen de los públicos que muchas veces eran los funcionarios, los escargos políticos, la altitud de la judicatura, de la biogracia... Está quedando una mancha de aceite que está llegando a todo sitio. Me parece que es algo que normalmente no se tiene muy en cuenta, y la mayoría de la gente piensa que solo es decir que los políticos son muy malos y si acaso es mejor el sindicato, es mejor la patrinaria. La falta de confianza en lo público creo que se está perdiendo a casi todo. Por último, quería hablar de la importancia de las herramientas de organización y de comunicación que hacen posible estos ámbitos de creación y de activismo micro y muy al margen de determinadas cosas, muy tocado con lo que ha dicho mi compañero, pero con unas ambiciones bastante más reducidas, pero que he visto y es lo que a mí me fascina. Desgraciadamente, como me arroyo mucho en hablar de lo que me han presentado hoy, y por eso tengo dos minutos, intento ser muy sintético. La capacidad de coordinación, de difusión y de discusión de las propuestas, de los proyectos que se hacen, las herramientas que se están usando las multiplican. Y hacen un efecto muy bonito, en el sentido de que al hacer determinadas cosas, ya no se necesita una asociación legalmente constituida con sus estatutos y sus registros, etc. Como comenzaba mi intervención, mucha gente cuando quiere hacer algo, cuando quiere algo, lo hace. Es una lógica radicalmente distinta y mucha gente joven que eso es lo que está aplicando. A mí, además, me fascina cuando hay en este grupo algún programador o algún friki tecnológico, que son la gente que le gusta y que creo que son la gente más imaginativa y creativa que hay, porque no solo son capaces de imaginar mundos e imaginar cosas mejores y más bellas, sino que son capaces de crearlas. Y entonces, cuando se produce una mezcla de gente así, es fantástico verlo funcionar porque no tienen miedo a equivocarse. Son personas que están acostumbradas a crear y a enterar una vez y otra hasta que funcione algo, y si no, pues cuando algo no ha funcionado o ya deja de tener mucho interés, salta a la siguiente cosa, etc. No tienen un miedo al futuro, no tienen un proyecto a muy largo plazo en muchos casos, y se centran mucho en los objetivos y en las cosas que específicamente se hacen. En el caso de Puerto Rico no queremos hacer esto. Este proyecto es para hacer esto. No hay grandes visiones, no hay grandes cosmologías, ni siquiera hay grandes ideologías detrás de ellos. De hecho, cuando después hablas un grupo que se hay que formar, etc., etc., rascan un poco y hay de diferentes partidos políticos e ideologías, y que cuando empiezan a entrar en una lógica de discusiones se aburren y van directamente a las cosas que les interesan. La toma de decisiones en estructuras así, me encantaría que quien no lo haya visto lo pueda y ver, y mi intención hoy es tramitir esta ilusión fantástica que hay cuando uno ve que se creen cosas de la nada, porque cinco personas se juntan y hacen cosas distintas y van. Son lógicas que mucha gente no entiende, ¿no? Un ejemplo es el encuentro de usuarios de Twitter que hacemos en Sevilla todos los viernes desde hace cinco o seis años, cuando mucha gente se acerca, oye, queremos patrocinar, queremos, bueno, ¿cómo va esto? Bueno, mucha gente lo entiende, pero simplemente nos vemos una vez, el primer viernes de cada mes, en un bar. Bueno, y ya está, ya está, no hacemos otra cosa. Nos vemos, todos los meses vienen 20, 30, 50 personas y lo único que hacemos es hablar. Y cuando tú lo explicas yo a empresas, o a políticos, o a quien sea, le dicen, bueno, ¿y eso por qué? Pues es que llevamos cinco o seis años descubriendo a gente muy inteligente, muy diferente, etc., que nos comprometemos bien y nos gusta vernos, sin más simple pretensión que esa, ¿no? Y ya por último, ver cómo esa falta de pretensión, al mismo tiempo, esa capacidad de tener herramientas para crear las cosas, para crear las discusiones, para crear los efectos que uno tiene como quiere, cambia radicalmente la estructura. Por ejemplo, como no necesitas una estructura burocrática, centralizada, que dependa de subvenciones o de lo que sea, sino que son grupos muy contingentes, la capacidad de innovación, la capacidad de integrar ideas muy diferentes, porque no necesitas un cuerpo central, una burocracia, una jerarquía que agrupe a todos los demás, por la propia lógica antigua, que crea todo el mundo empresarial y que hace las cosas. Es probable que no vayan a cambiar la democracia en el sentido en el que mi compañero ha dicho, ni vayan a crear un mundo maravilloso, ni vayan a explicar que venga después del capitalismo, pero sí están creando lógicas y formas de trabajar y, sobre todo, actitudes personales extraordinariamente creativas y, sobre todo, y es lo que a mí me interesa y me fascina, son determinadamente poco sectarias. Ves que las discusiones que tú escuchas en la radio o en los periódicos todas las mañanas, a esta gente le suena la chino, pero no porque no lo interesen o porque no tenga la generación, es simplemente porque sus problemas son diferentes y sus formas de abordarlos son radicalmente distintas, porque uno ve los problemas, cree que tiene soluciones, pero mucha de esta gente de verdad que tienen una mente muy abierta a otro tipo de cosas. Y ya de verdad, por último, este tipo de herramientas es lo que me he especializado y en la que yo he llegado al mayor número de posiciones de gente con la que me he encontrado. Por último, lo que no quiero olvidar, que ahí sí hay una parte que las instituciones pueden hacer para ayudar en este campo, digamos, a una micropolítica o un activismo más reducido con menos ambición. La apertura de los datos, la transparencia, son dos cosas muy distintas. Digamos que la transparencia es un gran concepto, lo importante desde el punto de vista, aparte de tener un control sobre lo que se hace en transparencia que todos tenemos en la cabeza, de que se hagan públicos, como comentaba mi compañero, la gran potencia para mí es la liberación de los datos, el saber qué datos tiene el Estado, no solo de nosotros, sino en general. Un ejemplo, y ahí hablo un poco de mi experiencia profesional. La capacidad para hacer un mapa del tiempo incrustable en cualquier página web, el precio para hacerlo desde que la agencia de meteorología puso a disposición cuál es la estructura de los datos, es decir, cómo tienes tú que llamar a la web de la agencia para que te dé, digamos, la previsión de tiempo para mañana para la ciudad de Sevilla, para las camas, para las anticonces, etc. Eso es lo que se llama una API. Solamente esos datos, que son públicos, según los organismos públicos, cuando la capacidad de acceder a ellos en una estructura, hizo que cualquiera pudiera hacer un mapa del tiempo. Pero podemos hacer lo mismo con los gastos en salud, por ejemplo, de la Junta de Andalucía, o, qué sé yo, soñando mucho, muchísimo, los datos de los gastos en los colegios. Cuánto dinero se gasta en este colegio frente a este. Un ejemplo, que cuando yo empecé, o sea, cuando mi hijo tiene 13 años, y cuando empecé, bueno, para ver qué colegio iba, empecé a preguntarme un poco más cómo iba el tema de los colegios, la asignación, etc. Y me di cuenta, y lo he preguntado a todos los niveles. Es una cosa muy simple, y tiene su congén. Los datos de cuánto dinero paga la Junta de Andalucía a cada colegio concentrado, son datos secretos. Los colegios tienen prohibido divulgarlos, y la Junta no los da a quien se los pide. ¿Por qué? Yo no voy a hacer ninguna especulación, pero no acabo de entender por qué. Eso es sólo un ejemplo, hay infinitos más. La ciencia, que es otro campo que a mí me apetece, y me gusta mucho desde hace mucho tiempo, es mucho más abierta, y, por ejemplo, los puntos que se dan para tener pecas, si son un poco más amplios, para que uno pueda evaluar si un profesor es bueno o malo, los datos sobre sus publicaciones siempre son un poco más abiertos. Para terminar, vamos a ver eso, que mi impresión de la reforma de la democracia es muy positiva, pero es muy micro. De gente que está haciendo cosas con una visión relativa. No quiere cambiar el mundo, quiere cambiar este mundo, este problema, de esta forma. Creo que ahí hay algo interesante para seguir, y espero que en el debate podamos hablar un poco más de eso y comentarme si tenéis alguna opinión sobre eso. Gracias. Muchas gracias.